Jajajaja Hola risa Jajajaja Jajajaja Ya si Bueno se supone que ya estamos En teoría ya estamos La guerra de hispanic hunters Ahí mi hispan english Contra crazy Rashi ¿Cómo se llama el otro clan? ¿El otro clan? ¿Si? ¿Cómo se llama? En Rusia En mi amigo Jajaja Que agilado Yo pensaba que Raul fuera el huevo Jajajaja Jajajaja Espera que tengo Tengo activa esta lecera Ya vale Ya mandé el tweet Pero voy a editar la ¿Cómo se llama? El link En la descripción Esa Casciones de maricones Que mandas Dale Espera ¿Quieres que te ponga under pressure? Hace rato Hace rato Ya Voy a poner la descripción que estoy con este par de De agilados De agilados Coloca el tweet Del clan tan niño Oye, oye, oye Ander Prieta Jajaja Ander Prieta Ander Prieta Como le gusta Beskub A Kuben Ander Prieta Cubito A ver Cudeame esto A ver Cudeame esto No es pa' menos Y ahí estoy poniendo la lecera Ya Estas son las cuatro y me... Y antes vamos a ir pasando ataques ¿Qué ataques me recomiendan para ir poniendo? Empieza de abajo hacia arriba, y que este cuen te diga a... La BD Vale, vale Si, si Ahora te digo la D cuando quieras Mejor cuando te vayas integrando mas gente No, que empieza ahora el ataque del 20 Empieza tu D quien lo atacó y como... Con que ataque va Ya, ya, ya si Yo siempre tengo que andar resumiendo Esta es la parte... A ver, espérate Ya Vicente, queremos por favor que tu nos resumas este ataque De la 20 Que nos corrijas bien Tiene un story de un juego bastante claramente básico y... Y súper necesario igual como... Para una aldea más o menos cuadrada Estilo Golden Members Claramente se nota el parentesco entre uno de los... Ambos clanes No tiene los Reyes Full en todo caso Lo que puede facilitar mucho la... El... Mucho... Puede facilitar mucho la entrada Y... Claramente... Que no se desvían mucho lo que vendrían a ser las tropas Claramente... No se porque se trancó tanto lo que vendrían a ser los Golems Se... Espera que destruyan ese Montapuerco Pero... Ese salto que solamente pesca A un... A un Golem no hay Después se desvía el otro Eh... Tira después el Golem directamente Claramente para que después se vaya por los compartimientos Y las defensas se concentren en ello Pero ya empezó con... Muchos años los Golems Entonces... Ahí... Ahí... Ahí bueno... Bastante... Bastante centrado lo que vendrían a ser los Golems Para... Para atacar por ambos compartimientos Tira el otro salto Jimmy Golems también Y tira el otro salto Para poder compartimentar ya más o menos contundente Y lo que vendrían a ser estos cuatro compartimientos que están en... En línea vertical Es donde vendría a ser el... Lo que vendría a ser el ataque con los Hawk Riders Y poder barrar con esto La función ya se cumplió Claramente tenía que destruir esa ballesta Que pudo haber sido una complicación Pero... Claramente con un Golem... Con un Golem... Vivo... Sin los Golemitas... Eh... Con las explosiones ya... Logra destruir eso La Reina se le vio un poco Debería haberlo centrado un poquito más para los lados Pero igual como para agarrar toda esa parte Era como la idea Le quedó esa tela Pero ya con... Ya con esa parte destruida Porque igual era... Era muy cuadrada Entonces ya era como... Era... Era muy fácil deducir lo que había que hacer Empieza con la oleada de montapuercos Tira ese veneno para poder... Para que no le moleste a uno que otro esqueleto Y no se guarda ninguna curación Entonces... Toma riesgo total Pero igual con poca defensa no... No es mucho problema No te da un calambre en el hocico de tanto hablar, güey Jajaja 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 Y ese rey bárbaro que le molesta mucho Y le deja muy pocos montapuercos Ahí a duras penas Logra dejar dos montapuercos Que claramente Siempre son necesarios para lograr barrar la aldea Pero... Como esta aldea más o menos No tenía un funnel muy complicado No era muy necesario Ya con el salto Ya te asegurás Y la entrada más o menos sencilla No había mucha complicación Oye, somos caleta de gente Vale Somos caleta de gente en el directo ¿Cuánto van? Somos cero Jajaja No, 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 no Jajaja No, pero oye, anda Ayúdame Ayúdame a mandar el enlace por Line Por Whatsapp Al grupo de los... De los hoyos abiertos Para... Para que se vayan ganando Bueno Bastante mal a la hora Cuatro y media, pero... Puta, lo que hay no más, weón Ya, eh... Ves, cuen, ayúdame... Rolf, anda diciéndome Mientras... Mientras tú comentai O sea, mientras tú me... Comenta la 19 Yo por mientras te... Yo por mientras te... Yo por mientras te comparto los... Los videos Vale, vale, vale El enlace Chuta, paso... Paso el enlace ahí El enlace, perdón Disculpame De verdad, es gran picador Es que tú... Tú deberías comentar Tú comentai mejor Pues acuérdate que tú... Tú cuando vives una track Tú lo criticás Y tú... Tú sabés cómo se hace esto, bo Es que a mí no se me escapan las cosas Y yo sobre todo Que no soy nada Es... Andar a la silla de ningún clan Entonces por eso mismo soy... Por eso mismo... Soy gay Dilo, eres gay Jajajaja Jajajaja Puta me cuesta Jajajaja A Jax y Michael le costaron 20 años de silo, hombre Dime más tiempo, por favor Uy... Dale, maricón Comenten, man Yo te estoy compartiendo la lecera ahora Ya yo ya... Terminai de compartir ya Soy gay Dice este... Comenten la 19 Oye, el cohen dice que tú... La 19 ya va con la camioneta de la reina Por las 2 empezó Está limpiando con el rey por las 3 Para que la reina entre en el compartimento Para que destruya los 12 antiaéreos Y después comenzar con el flight de... Creo que de 12 huesos Y de 16... Globos Globos Lleva un salto Creo que el salto va directamente a la reina enemiga Y a destruir el compartimiento que está en el centro de la aldea Que es donde está el antiaéreo Y creo que el flight lo va a comenzar desde las 9 Hacia el antiaéreo Desde las 6 O si no desde las 3 así... Hacia las 6 O quizás también lo puede hacer en directo No... Pero que también... No... 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 Igual que hay que mencionar Que ese ataque del Del 19 lo realizó DMX La gran mayoría de los ataques de TH9 Lo realizó DMX ¿Él tiene harta cuenta o le prestan las cuentas? Le prestan las cuentas al parecer Bueno que en estos clanes que son así Todos se pasan las cuentas Porque siempre va a haber una persona que no puede Tirar el ataque por ciertos motivos Y igual por asegurar El ataque por la persona Que está más capacitada en hacer Los fly, los cocos O cualquier otro tipo de ataques Creo que es necesario pasar las cuentas Oye Vicente El endo se viene uniendo Buena buena chucha de sumares Este es muy agilado Este es de Nueva Zelanda El bigotón El bigotón ahí Este bueno es como el salvador de allí Bueno yo comento La 18 por mientras Empiezo con la reina arquera De la zona horaria del Big Ben Ahora GMT Que agilado Las 4 de la tarde la hueá Que agilado Empieza por esa banda también Porque claramente Ponte serio Se me apaga el iPad Uy que agilado Uy que agilado Ya 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 Ahora si Ahora si Ya ya Ahora si se me fue el ataque En cual vaya Que agilado Oye espera que no No hemos mandado ni un saludito Oye por acá Por acá tenemos a Sebastián Ahí está Sebastián A Day También está la Connie El Brandon El Dagnel Y ahí Style Que está también Uniendo a la transmisión Mira acá Mira que me acaba de llegar El pelado Style Ah tu pololo Style Está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí se puso Una escubidú De fantasma Un escubidú Que agilado Style El pololo De Beskuben Se viene a sincerar Enfrente a Rodolfo Los maricones Bueno empieza Con la caminata De la reina Claramente Intenta centrar Un poquito Lo que vendría a ser La reina No estuvo muy bien Con los rompemuros Ahí Más o menos Trancado Como se le tranca El hoyo A Beskuben Pero bueno Logra escribir Esa reina Muy fácilmente Ya después Se le va al almacén Y ya logra Centralizar un poco Lo que vendría a ser La repetición Yo ya la terminé De ver Así que Así que Pasemos a la 17 Chao Gracias wea De verdad Un aplauso Para Rodolfo De verdad A ver Bueno Ahora va con un Si no me lloco Debería ir con un gol alumno Creo que Que vaya con Tetra Lo encuentro bastante Necesario para Para esta aldea Sobre todo Que tiene muy fácil El paso A lo que vendría a ser Esa defensa aérea Que están muy juntas Lo que debería hacer Claramente Y lo que veo Mucho más evidente Es atacar por la otra parte Para que después No destruya Todas las defensas aéreas Y se junta el montón Del sabueso con los globos Evidentemente Evidentemente Empieza Empieza con la reina Para centrar eso Por esa parte Y por esa parte Aquí es donde Anda con la reina Aquí es donde Debería haber tirado La rabia Cuando estaba Las tropas Del castillo Para haberse guardado Lo que vendría a ser La habilidad De la reina Mucho más necesario En todo caso Pero Porque todavía no logró Entender esa rabia Anteriormente Ya Ya Logra destruir el castillo Y bueno Aquí es donde Se le da la complicación Porque va a poder Destruir esas Tres defensas aéreas Porque le da paso fácil A la defensa Pero Debe ser anticipado También Porque aquí Era donde Necesitaba la rabia Para poder parar Esa aldea Pero claramente No se le complica No se le complica Mucho Igual porque Es un montón Más o menos Grande De globos Entonces Logra barrer Toda esa parte Y bueno Ya quedándole eso Barre con los globos Que le quedan Y la reina Que logra Guardar todo el ataque Que al final Pudo haber sido Más sobrado Si se hubiera guardado La rabia Vaya a seguir Con guardar la rabia Vaya a seguir Con la rabia Guleado Es que está Muy rabiosa La policera No pero bueno También Pudo haber También se guardaron Unos Niños Pensé que También se pudo haber Guardado la rabia Y no No Que le da Y bueno Se guardan Esos Niños Para poder Barrer Ahí por el Ayuntamiento Que también Se detienen Un poco Con el Rey Bárbaro Pero Ya finiquitada La aldea Es muy buen Pleno Por parte De DMX Bueno Oye También Ahí Se está Uniendo Adonis Fue Jay Pásate Ahora Oh Dale Dale Eh ¿Quién va Ahora? Pasemos A ver El ataque A la base Número 16 Cuben Aquí Que se haga Cuben Que se haga Ahí Sus Sus narraciones De esas Que dicen Mucho Pero Narra Tú Ahora No Yo Voy Arriba Yo Voy Arriba Obviamente Ah ¿Tú vas arriba? Obvio ¿Así el pico? Sí Siempre Es que Me has enseñado Bastante bien Con eso Entonces Creo que Ya tengo Algo de práctica Pero Tampoco soy Un maestro Como tú Pero bueno Es lo que hay No Arresta No arresta No arresta Bueno Podemos ver Que lleva Una Una reina arquera Lo que no sabe No Pero mira Ya ahora Es que el ataque Acá lleva Un poquito Más avanzado Entonces Podemos fijarnos Que lanza El hechizo De rabia Para que las curanderas Vayan a ir dándole Más vida Velozmente A la reina Y también Que la reina Puede acabar Con el castillo Y la reina arquera Enemiga Acompañada también De dos venenos Y ahí la reina Que va a seguir Avanzando su camino Para poder Ir adentrándose En la base Pero en este lado En este caso Rodearla Para ir acabando Con ese antihario De allá Y luego Para poder iniciar Un buen Flight Por el lado Yo creo Yo cacho que el flight Lo va a hacer por acá Pero lanzaría Los sabuesos Y eso Por más arriba Más arriba Entonces podemos fijarnos Que sigue avanzando El rey bárbaro Todavía no lo Ahí está Lo dije Lo iba a lanzar Más arriba El rey bárbaro Todavía no lo ha Utilizado Bueno ahí lo puso Para ir acabando Con las cosas De las orillas Y siguen avanzando Todos los globos Para eso se lleva Dos furias Dos velocidades Y va a seguir Con el ataque Más encima Se lleva Un sabueso De lava En el castillo Del clan Para poder Seguir avanzando Y esos Ocho esbirros Que los va a utilizar Para terminar De limpiar la base Para barrerla Así que bueno Nos fijamos Que ya le queda Simplemente un antiaéreo Y van dos sabuesos Con poquita vida Pero son bastante necesarios Para poder acabar Con todo eso Y más que suficiente También Porque podemos fijarnos De que ya Este rey De Bob No sé quién atacó No sé quién usó Su cuenta Puede acabar Con el rey bárbaro De la cuenta Que está defendiendo Entonces aquí Llegado a esta situación Hace uso De la habilidad De la reina arquera Y finaliza Con este plenazo Un 100% Que más encima Reserva dos esbirros Que no lo utilizó En ningún momento Mira Efectivamente Lo que me llamó La atención De este ataque Es que Utilizó más o menos La estrategia El cobojo Con la reina Fue barriendo Por un costado Con el rey Fue barriendo Por lo otro Y al final La complicación Del tiempo No hubo problema Entonces hizo Como el ataque Directamente Centralizado Por dentro De la aldea Por la barriga Aérea Entonces fue Como la cosa Que hizo Dale ¿Cuál ahora? Ahora vamos a pasar Al ataque A la base Número 15 Que le dé Vescu Que la 15 Va con un Un gojo Con un gojo Y una camioneta De la reina Incluido Va a comenzar La camioneta De la reina Por las 6 Y se paró Y se paró Ahí continuó Va continuando La camioneta De la reina Yo pienso Que va Va a intentar De limpiar Y va a hacer Que la reina Se vaya Hacia sector 3 De la aldea Hacia donde está La ballesta Para limpiarse La ballesta Lo más molestoso Para los montacuercos Va a tener que necesitar Una furia Apenas La ballesta Se encentre En la reina Y usar Rompe muros Para entrar Con ese golem A la próxima ballesta Y así sacar El clan Y con el Killing Squad Va a matar Va a alcanzar Hasta la reina Enemiga Y la va a eliminar Ahora es cuando Tira a los boleros Del castillo Level 3 Con una furia Y un salto Para que Enfurezca A esos bolicheros Y destroce La mayor parte De la aldea El lanza coco Perdón Sale el castillo Le tira su veneno Correspondiente Para Relentizar Ese castillo Que el Igual el Baby Dragon Es muy molestoso Y ahora es cuando Usa Creo que no usa El veneno No Fue mal aprovechada La rabia Creo que El veneno Se lo guardia Para los esqueletos Que pueden molestar A los montapuercos Ahora la reina Destruye el castillo Enemigo Y se centra ahora En la ballesta Y ahora es cuando Sueltan los montapuercos Con el surgigal De tres De tres Y por parte de arriba Tira los Los montes restantes No olviden Que la cita De las tres Un cuarto Ya se le acaba De decir la zona horaria El vesco Y ahora El surgigal Es un restaurante Creo que Creo que Hacer un huevito frito Si hace un huevito frito Y recuerde Le gusta que Se lo deje frito Acaba de comentar Su vida En menos de tres minutos Y estamos rau Ya Concluiste Con el ataque Arca Dale Voy yo Voy yo El maestro Voy tú El maestro Ya voy tú Lo comento yo Dale dale Bueno acá va El atacante Que es Apikiki Apikiki No sé Como se pronuncia No sé No sé si No sé si Él utilizó su cuenta O se le había prestado Alguien El Raider fue Demekir Fue Pleno y Staldea Ya vale Ahí escucharon a Kuben Porque yo no lo escuché Así que ustedes Si lo escucharon Podemos ver Que inicia con la reina arquera No lleva caminata Una Una cosa Que cae destacar En este ataque Hace uso De la habilidad De la reina Para acabar Con la reina arquera Enemiga Y simplemente Ese era el objetivo De la reina Poder sacar castillo Poder eliminar La reina enemiga Y luego El rey bárbaro A modo suicida También para poder Seguir limpiando Esa parte Esa base La parte de abajo De la De la base Y el sabozo De lava Que queda vivo Pero No creo que Tampoco Lo vaya pescando Mucho Nos fijamos Que igual Se lo va trayendo Para la orilla Y comienza Ya con el flight Podemos ver Que le quedan Los cuatro Antiaéreos vivos Pero no los pesca No los toma en cuenta Y lanza rápidamente Su ataque Por aire Espera que por acá En el chat Tenemos a uno Que está haciendo spam Así que vamos A hacer lo siguiente Vamos Voy a quitar esto Espera un poquito Bueno ya Ahí lo limpie Perdón Ahora inicia Con otro sabozo Por la parte de arriba Y ya está Con todos esos Globos vivos Que son demasiado Más Los 21 minions Esa Gran cantidad De minions Esos más Que se trae también El atacante Podemos fijarnos Que aún Sigue avanzando Le queda una ballesta Y dos Torres de mago Pero Para eso se tiene Una curación Ya que ahí también Está el kill squad Podemos fijarnos Que están las torres Tesla y eso Pero la curación Ayuda a que mate Bastante rápido A los A los Torres de mago Y a las torres Tesla Entonces una vez Llegado ahí Simplemente debe ir Desplegando minions Para ir arrasando Con la base Y los globos también Que van haciendo De la suya Siguiendo Con su camino Y arrasando Con todo lo que va Finalizando En esta base Del número 14 Del clan Ruso Y ahí Lo voy a poner Por 4 Para que va a ser rápido Vicente Algo que decir Algo que agregar No yo creo que Por mientras Así como Le damos un paso Está Paco Ahí en el chat Del clan Bueno Ahí Paco Ahí Vamos a saludar Vamos a saludar A la gente Que está Si no te incomoda Robolfo Yo sé que No me incomodo Ya No dale 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 Aquí Hacen Bueno Está También ByJos Pregunta Como hacía Los directos Con cual La aplicación Y la pones Si una vez O sea Una vez puesta Tienes que buscar En youtube Algún tutorial Algo así Para poder Para poder Seguir avanzando Porque Es simplemente Ponerse Apretar ahí Un botón Que pone Pone para poder Lanzar el stream Y luego Solamente Tienes que ingresar Título Descripción Y sería Y listo Inicia el stream Lo que si Se requiere Vale No me pregunta Como te enseñé Vicente Comenta ¿Te acordáis El audio La otra vez? Ah si 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 Ese me lo guardo A paseo Tranquilo Oye También está ahí Ismael Un saludo Que está No lo había visto Y a Sánchez Sebastián Sánchez De The Black Empire Bueno Un saludo Sánchez Que está por ahí Rob Rob Tampoco lo había visto Quien más Tenemos a Alesi Uyema Que Bueno Rob dice Solo a mi Se me pegue el directo Y le responden Que cierre el porno Para que se le vea mejor Bueno Ahí tiene Es un buen Un buen Un buen punto Un buen punto Si Bueno También está Vane Vane Bar También Así que Bueno Un saludito A todos los que andan ahí Por el chat No somos muchos Pero Somos Estamos Aquí viendo Así que vamos a pasar A ver ahora El ataque a la base Número 13 Vicente Tu le vayas Tu le vayas a dar a esta Yo soy bueno a darle Uno va con un ataque Ojo Más o menos Ya pero bueno Va con un ataque Ojo Ya me ha llamado Mucho la atención Que Que Artur Como Que es el mismo jugador Al fin y al cabo Me estoy dando cuenta Que DMX Hizo más de un ataque Porque ahí te da en cuenta El ejército Que está utilizando Claramente igual Hay que tener en cuenta Que dependiendo De la aldea Uno utiliza Cual Tal 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 Como decirlo Tal 30 años después Tal ejército Entonces 3 años después Rigo muere Ya Listo Fallece Rigo Ya ya dale Ya 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 Bueno Ahí empieza con la caminata De la reina Bastante complicado Si Utiliza esa rabia Muy cautelosamente Como dice Rodolfo Y realmente Logra aprovechar Lo que vendría a ser No sé por qué tiró Ese gole maíz Igual Igual Están funcionando Fue porque al final No se concentraron tanto Igual la ballesta No se concentró tanto Al final Tira el gole maíz Pero se la tiran Moviendo a otro lado Entonces Uff Ahí es donde puedo Haber tirado un salto Más Más central Por decirlo así Para que se le hayan ido Más recto Entonces Bueno Ahí fue donde Se le juntan un poquito más Los bowlers Se le desvían totalmente Una lástima realmente Y bueno Ahí es donde el rey Logra matar ahí Lo que vendría a ser Las tropas del castillo Intenta portar ahí Porque igual Esa bruja Que está molestando mucho Y que está en el otro Compartimiento Pero bueno Ya juntándose ahí Mueren las tropas Del castillo Y creo Creo Sin vista No me fallan Lo que es único Que queda Era la reina Bueno El rey Que no molesta Mucho tampoco Por el tema La rapía Los montapuercos Los bowlers Apoyan por abajo También para poder Parar esas aldeas Que también Siempre es necesario Ya empieza con El ataque De los Hulk Riders Empieza desde abajo También le queda Una curación Como para Cooperar La idea también Lo bueno Del ataque Es que Bueno Hasta que utilizó La habilidad La jodió Arthur Fue el tema De que La X Ballesta Se estaba concentrando Con lo que vendría A ser la reina Entonces Eso fue lo que hizo Que los montapuercos Duraron un poquito más Y bueno Ya barriendo ahí La tela Y la torre arquera Le queda Solamente El cañón Y logra Barrer La aldea Claramente Pero con Muy pocos Montapuercos De sobra Ahí ya Se apoya con los Minions Y logra hacer el pleno Ese castillo Que igual le puede Molestar un poco Vale Vale Bueno Tus explicaciones Que me conmueven Que dicen mucho Muchas gracias También Por acá veo también Que se está uniendo Shadow Y dice Hola bebés Hola baby Ah Shadow Shadow El pololo De este Es que Cuban tiene como 100 pololos Entonces no me No me llama la atención Si han andado Como 5 Estaba la Doris Estaba El otro El pololo El Style Y ahora está el Shadow Si si Oye Cuban Le dais tu Ahora con La base Número 12 Eh No 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 Estoy atacando Para que te traje Para que te traigo Oye también Está ahí Viser Saludame Bueno Aquí un saludito También Que se está uniendo A la transmisión Y vamos a ver El ataque Ahora de Ricardo No sé Si él utilizó Su cuenta También se trae Un Goho Y bueno Hay unos magos Para ir haciendo El funnel También inicia Con un Queen Walk Dos globos Para poder limpiar La base Cuando esté Todo destruido Dos Arqueras Yo cacho Que justamente Para las chozas De constructor Y cuatro Rompe muros Para abrirle Paso a la reina Arquera Más el salto Tenemos acá A Sánchez Que dice Hola salúdame Ya te saludé Parece que te había sido Pero ahí te había mandado Un saludito Un saludo de nuevo Igual No cuesta nada Y vamos a ver Como continúa Este ataque Lanza ahí Unos cuantos Montapuercos Por debajo Para acabar Con esa torre De arqueras A ver si es que logra Sacar el castillo De clan No lo consigue Porque había una trampa De salto ahí Pero va a seguir Tratando de sacarlo Porque esa reina Tiene que continuar avanzando Bueno Ahora que me fijo Mató esa torre de arqueras Para que ese mago Pueda limpiar Muy tranquilamente Todas las cosas Que hay por alrededor De la base La reina Que aún está ahí Pegada con almacenes Con cuarteles Y cosas por el estilo Pero no tiene la habilidad Solamente tiene Dos hechizos de furia Como para mantenerle Viva a la reina Acá también Un error Que cometió El clan Crazy Crazy Russian Bueno en inglés Que metió Tres bebés dragones En el castillo No teniendo Sin tener en cuenta Que no podrían Activar Su Actividad Bueno Activar su rabia Porque cuando están Con una tropa Aérea muy juntas Bueno Obviamente como ya sabemos No No van a No van a ponerse Rabiosos Pero bueno Ahí podemos ver Que ya abre la muralla Para entrar Al sector De la reina Arquera Con sus rompemuros Va con los boleros Con el golem Y el rey bárbaro Más encima La reina arquera Hace Utiliza el jump Para poder llegar Al centro De la base Y una vez Que estén en el centro El golem Más todas esas tropas Va a empezar Yo creo que A lanzar De modo Surgical Todos los Montapuercos Que se va a traer Por ahí Y podemos ver Que también Lanza el hechizo De rabia Para mantener Viva a la reina Arquera Pero esto va Comenzando Y continuando De a poco El hechizo De veneno Que se lo guarda Para poder eliminar A los esqueletos Que le van saliendo Que molestan Demasiado A los montapuercos Pero esto No termina acá Vemos que sale Una doble bomba Pero para eso Tiene su hechizo De sanación Que todavía no lo utiliza Vemos que los montapuercos Están a un hilo De vida De esos de allá Pero continúa Y sería ahí Van a morir Porque no tenían vida Y sería ahí Simplemente Un plenazo Más encima Con un swag De hechizo de curación Así que muy buena De nuevo El ataque Por parte de Hispanic Hunters Que hicieron la guerra perfecta Una guerraza La verdad No se podía esperar Menos de este clan Así que bueno Vamos a pasar ahora A ver El ataque que le hicieron A la base Número 12 11 Perdón Si mira Lo que yo te decía De ese ataque Que comentabas Tú El tema De esos Cuatro montapuercos Me pareció Innecesario También Me entiendo La barrida Como para intentar Abrirlo un poquito Por abajo Pero Pero yo creo Que no lo vale Porque Porque obviamente Mucho espacio mal gastado Y obviamente Lo pudiste haber utilizado En algunos otros magos Para apoyar a la reina Pero bueno Es decisión de cada uno Pero yo no Yo no hubiera tomado Esa decisión De gastar tanto Tantas tropas Bueno Y No sé si Cuban estáis atacando Todavía o no Para que No voy a terminar ya Dale Para que veáis Tuve el ataque a la base Número 11 Deja ver Quien más se ha unido Tenemos Luis Alberto Un saludito DMX Ahí está Ahí está El que hizo los ataques En la guerra Y bueno Esos son los que Se han ido Uniendo a la transmisión Y bueno El Rob que se está Pelando con Shadow Y bueno Vamos a seguir viendo Ahora el ataque A la base Número 11 Vale Inicia ¿Te doy nomás? Sí Dale Ya voy Acá Le leo Al atacador 14 Que en realidad Es Bangoya Que va con una camioneta De la reina Por las partes De las 6 Contirándole un mago Al ayuntamiento Para que la reina No se le vaya Para el lado izquierdo De la aldea Intenta Destruir Las 12 antiaéreas Con la reina Y la reina enemiga Con la camioneta De la reina Usándole el salto Además Ir a ese baby dragon Por las 3 Para hacer la limpieza Para que no se No se le vaya Hacia las 12 La reina Y entre Hace el compartimiento Donde están Creo que no Se le fue Para la izquierda Esa es la habilidad De la reina Sabe el castillo Ah Manda al rey Con el pueblo Pase Pase Esa curación Esa curación Innecesaria Porque igual Tenía al rey ahí Y no logró curar mucho Bueno por ahí El DPS De la ballesta Más Los dos tendas Igual le es harto Para el rey Oye No te acaba mucho El bolos Los lanzacocos Chucha bueno Entonces hace Bola ataque Con el rey Más los boleros Se destruyen Las 12 antiaéreas Porque están Más lejanas Para comenzar El fly con dos Sabuesos Y paquetes De 3 globos Por cada defensa Adelantando Adelantando Los globos Con aceleraciones Destruye Los primeros Antiaéreos Y buta Están todos los globos Vivos Quiero un globo Por las 3 Para limpiar Los dos morteros Que están afuera De la aldea Si ya Barrió la aldea Prácticamente Ya con Solamente Con el Con el rey Y los boleros Así que Solamente ahora Queda por limpiar Con los Con los Lavapops Con los Biros Y los globos Un buen ataque De De Van Goya ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Dilo uno Van Goya Van Goya Oh Oh Valor Valor Si ves Juven Es marito Solo Únete Oh, mira, mira Y por acá el Rod dice Se trabó Y yo le digo Se traba A mí me dice que la señal Es excelente Y dice Se traba el que está comentando Chucho Chucho Dale ¿Cuál es el deck ahora? Ahora el que ir a la base Deja ver, deja ver Que está cargando Esta lecera Se cae a la nue A la diez Ya, dale tú A la diez de nuevo Va a DMX Chuta DMX Oye Vicente Dale vos Dale vos Dale vos Chucha Dale vos Yo le voy a la nue Bueno, acá podemos fijarnos No sé No sé No sé si en el castillo Va a traer Bowlers Lanza Coco O si no sería Un gobo la luna Si trae los bowlers Si no los trae Un gobo la luna Simplecito Vemos que inicia ahí Con el golem Para poder Eliminar a la La reina arquera Lanza un veneno Y Va haciendo el funnel También rápidamente Con los magos por detrás Lanza rey y reina Y ahí está Efectivamente Como lo decía Va lanzando los bowlers Para poder acabar Con la base E iniciar Yendo hacia el centro El objetivo de iniciar Por esa parte de la base Es Acabar con Esos dos antiaéreos Ese de acá Y ahí Ahí lo apunté Eliminar a la reina enemiga Y eliminar Al castillo de clan enemigo Así que También fue Muy buen Muy buen El rol Que cumplió La reina De DMX Porque vamos a fijarnos Que al final Acabó con la mayor parte De las cosas Que están Por ese sector De la base Ahí está acabando Con la ballesta Y Todavía tiene Unos cuantos magos Y dos boleros Vivos Aparte de la reina Con habilidad Y con la vida Completa Ahí se le va a ir Bajando de a poquito Pero muy bueno Me encantó la entrada Que le hizo a esta base Se nota que DMX Sabe entrar muy bien Eso es Eso es muy bueno Podemos fijar que ya Va Va acabando ya con todo Hizo uso de la habilidad De la reina Pero ya Manda a los globos Con los sabuesos Para poder ir Destruyendo la base Sus velocidades Respectivas Para poder acabar con esto No guarda hechizos de rabia Pero si Guardó velocidades Para que los globos Vayan ahí Apretando cachete Y lleguen rápido A la defensa enemiga Ya lanzando los minions Para poder ir barriendo la base Y una vez hecho eso Los lanza por ese sector Inteligentemente Ya que mandó el sabueso Para ver si es que había Alguna bomba aérea Que no pueda estropear El ataque Y mate todos los minions Así que Muy bien hecho Más encima ahí Se manda otro más Otro velocidad Para que maten rápido Los globos A esa torre de mago Y no cause estragos Así que muy bien hecho Por parte de DMX Aparte que esta base Tenía Tesla Troll No le fue un gran problema Para este gran atacante Que supo Llevarse Muy bien Esta base Así que Bueno Otro pleno más De los muy buenos plenos Que hace el clan The Hispanic Hunters Nada del otro mundo No efectivamente Me tienes conmovido Yo creo que te quedo gustando DMX Que 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 La cita perfecta ¿Cuál hay que darle ahora? A tu hermana Hay que darle A la 9 Ya 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 Y ahora Aquí es cuando empieza Bueno va con un Golalun También acompañado por un B.E. Dragón Va con tropas bien explícitas Para Poder Abrir mucho Lo que vendría a ser la aldea También Ahí empieza con esos globos Para poder barrer esa torre de mago Y no moleste también Y después para que la Para que el sabor suceda directamente A lo que vendría a ser la defensa aérea Y los globos no tengan un Paso muy complicado Y no maten No le hagan mucho daño al montón Sobre todo Sobre todo que no tiene curaciones Y Y este es un ataque más o menos ofensivo Donde no Donde ahí va más por Va más por las tres que nada Entonces Va a intentarlo Bueno empieza por la otra parte Claramente Por la La reina arquera Obviamente para Por la otra parte hacer el ataque aéreo Intenta Intenta barrer esa Bueno no tienen Tienen cuatro rompeburos Que los tienen que tirar Eh Bien contundentes Para poder abrir esa parte Eh A él hostila también Pero uff A ver Eh Voy a esperar Vale Eh ¿Cuál fue el ¿Cuál es una complicación aquí? Aquí se va a tener que gastar una rabia de más Sobre todo porque tiene al rey Y la reina Que le van a molestar mucho Ahí Ahí es innecesaria la habilidad Con el rey Entonces ahí puede aprovechar De matar a la reina Sin complicaciones Ya ahí hubiera sido innecesaria la habilidad Eh Inteligente haber utilizado una rabia Para los dos reyes Lo que claramente Mejora todo lo que vendría a ser esto Y claramente por el rey Empieza a barrer la otra La otra parte desde afuera Como el rey tiene mucha más vía Intenta Intenta con claramente Que el Que no le hagan mucho daño a la reina Para poder seguir barriendo Después se tranca la reina Ahí con el muro Que siempre es fastidioso Y no es para menos Empieza desde abajo hacia arriba Para poder destruir ese antiaéreo En la zona horaria 5, 4, 3 A las 5, 45 Cuando va Y bueno ahí los 3 sabuesos Que dan directamente Se le mueren muy rápidamente Los dos Y que haría uno Ahí se le trancaron un buen rato Los dos Pero Igual Igual como Como fue Tetralalun Tetralalun Logró hacer el Logró destruir esa defensa aérea Y sin complicaciones Logra barrer Igual se guardó uno que otro más minions También para Algún que otro minion Para poder barrer la aldea Pero aquí no tuvo muchas complicaciones La reina se entretiene un poco con el sabueso Y logra finilletar la aldea Muy fácilmente Bueno acá también Podemos fijarnos de que se está uniendo Mark Un saludo para Mark Y un saludo para Cevita Gamer Que se están uniendo Y acompañando en esta transmisión De día ¿Qué día hoy día? Ya está Michael también Jueves, jueves, jueves ¿Está Michael? Ah no Está Mitchem Está Mitchem Michael Chucha del huevo Pero bueno Bueno Ustedes deben entender a él Eeeh Vescove que vaya al 8 ¿No? Oye sí ¿Está durmiendo? ¿Está durmiendo? Deja ver quién es el 8 Deja ver quién ¿Cuál fue el Raider del 8? ¿Está durmiendo esto? ¿Para qué te pago? El Raider del 8 fue de MX de nuevo El de recién fue Jay Dale, dale Dale nomás Aaaaaa Al 8 ya Tú me es ahí Dale, dale, dale ¿Ah? Dale nomás ¿Te doy ahora? Juegue Ya voy Va con una caminata de la reina igual ¿Por dónde va a comenzar? Comienza por las 3 Para limpiar Yo creo que Uff Ya estaba Ya estaba Se me ha venido un tiro Ya estaba Ya estaba Ya estaba Porque tiraba un globo Tira un globo Tira un globo Por ese telatrol Va Va con un salto igual Va Creo que va a ser el salto Justo en ese compartimiento Donde están Las dos torres de mago Para destruir la mayor parte de la aldea Por la parte central Y después tirar el gojo Habrá que esperar Por dónde va a tirar el gojo Va bajando la reina Por las 6 No El gojo Creo que va a ir directo Por donde está la reina Así que no me equivoco O va a esperar Que la reina lo mate Por la caminata de la reina Es que estoy Es que estoy viendo El ataque recién Entonces no te puedo decir No soy No soy No soy vidente Por culiao El salfate El salfate No Yo creo que va Yo creo que va a destruirle Con la reina A la reina enemiga Efectivamente Con la habilidad De su reina Mata A la reina enemiga Que ahora va a ser El El gojo Tiene que tirarle Claro Para él mismo Tiene que tirarle Una furia A esa A esa reina 30 años después Se le va a morir Se le va a morir Oye ya Por mientras que este Se queda dormido Mientras comenta Está también David Por ahí Un saludito a David Un grande A un grande que se está uniendo Ahora tira el salto Para que entre el centro Con el gole Los boleros El rey y la reina Ahora es cuando La reina La La zanahora La gelean Al 100% Y es cuando Ahora los boleros Destrozan La mayor parte de la aldea A las dos ballestas Que son molestosas Para los hop Y ahora es cuando Tira los hop Creo por el lado Contrario de la aldea Un back and hop Y yo creo que va a ser Entre las 12 o las 3 Porque no sea No creo que sea Puta Ahora está Otra cita más Weón No es que El antiguero Entre las 12 Y las 3 Es la hora del reloj Es la hora Es la hora del reloj Puta el reloj Pa malo Weón Entre las 12 Y las 3 Weón No es la posición Horaria de la base No Es el reloj Weón Es la hora del reloj No es el reloj No puta Está mal hecho Esta weón Yo siempre lo he Chup 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 Weón Oye casi Oh casi Todos Han eso Swag weón Si También También craquea La aldea Oye también Se está viendo El Seba Ahí está De nuevo Y creo que El último TH9 Creo que Lo repea Paco Así que Entre ustedes Tienen que ver Quien Relata A Paco Con la cuenta Ya Vicente Dale ¿Cuál ¿Cuál aldea? La 7 La 7 Ya Roswell Se cree Presidente de Estados Unidos Weón Es Roswell El caso Roswell Si Lo va a ser Hermana Weón Ese fue el caso Más conocido Ese fue el caso Dale, que oro de Nino Rodrigo, güey. Dale, güey. Puta, se me está copiando la... Ya, ya. ¿Empezamos cuándo? Ahora, dale, dale, dale. Juegue, juegue. Ya, ya. Bueno, empieza Roswell con un ataque Gojó. Una combinación entre Gojó y Lalún. Empieza, no sé cómo se llamará este ataque... ...Vescoven con Lalún. Porque es un ataque más o menos detallado. Con Lalún ya, pues, un... A ver, tiene un Golem, tiene cinco montas, que va a ser Back and Hawks. Es un Chatter. Un Chatter, un Chatter en Lalún. Chatter. Ajá. Un Chatter en Lalún. Chucha, son youtubers y no se saben los nombres, güey. Hay que ver que lleguen en el castillo primero. Ya, ya. Bueno, ya... Sí, sí, desviándonos el tema ya... Ya, no, no, es un Stone, es un Stone. Es un Stone Back and Lund. Y Back and Hawks. Por ahí, un Back and Wanto. A Lund y a Hawks. Porque va a tirar... Back tu madre, Back tu madre. Va a tirar por la parte de atrás... A los... A los... Globos y a los... Chanchitos, güey. Ah, te tiró a vos, güey. Cuando salto tres goles, es un Stone Back and Lund y a Hawks. Se la juega... De siete, pues, güey. ¿Un Lalún o un Joku? Güey, que indecisa. Ahí con el... Ahí con el Stone... Chatter, Balún... Jajajaja. Empezamos... El buen indio. Empezamos ahí... Yo ya estoy en la parte del salto. Y la mente se va... Va completamente. Tira todo... Tira todo... Tira toda la carne a la parrilla como lo hace Rodolfo. Y bueno, también empieza con los globos muy lentamente. Se guarda una aceleración, pero estuvo a falta de hechizos. Aquí le faltó... Le faltaron hechizos. Yo creo que lo malgastó muy al principio, aunque igual andaba... Tenía una buena ruma de tropas. Entonces... Bueno, ahí... Ahí se le muere con una... Espera, espera que... Era Enrique y dice... Oye, Rodolfo. Me gustó tu comentario. ¿Cómo? Me gusta como entra. Oye, pero si fue... Bueno, no lo malpensí, pero fue... Fue la media entrada. Fue la media entrada. No, no, si fue buena la entrada, bueno. Ahí Paco también. Nace con Paco también como conquistar a Rodolfo. Después le piden también... Le pasamos el dato de Paco. Paco, pues, weón. Es Paco. Pero bueno. Chucha. Comenzamos ahí. Le sobran hartas tropas iguales. Estuvo complicado con los globos. Yo creo que la barrida desde arriba también, porque... Con la bomba aérea no estuvo muy complicado. Como... Como no tenía tropas aéreas, no pudo... No pudo, ¿cómo decirlo? Tampoco tenía esa hueso. Entonces... Los globos recibieron todo el daño de la bomba aérea y la mina rastreó. Y así es como logra plenear esta aldea. Con su buen funeral también. Y como la buena entrada, como le gusta que le entren a Rodolfo. Logra plenear esta aldea. Oye, Enrique. Bueno, ahí el presidente de Estados Unidos se mandó en su pleno. No, ahora tono machín. Bueno, Antonio José, hola. Bueno, un saludito, compadre. Se está uniendo a la transmisión. Bueno, no olviden dejar su like también. Oye, no se han cagado. Un like no le hace nada mal a nadie, po. A ver qué más. Dale, dale, dale. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va a ver la de acá? Voy yo, si querí. Dale, dale. Es como un Queen Walk con un Bow Witch que se trae tono machín. ¿Es realmente él o otra persona hizo el pleno con su cuenta? Eh, no sé. No tengo el pd de... O sea, el dip de esa... De las seis. Te la paso. Te la paso. Espérate. Vale, vale. A ver, resume el ataque. Bueno, entre ustedes se pasan sus cosas. No, tengo de la uno a la cinco y de la siete a la veinte. No tengo la seis. Oye, aquí Enrique, mándale un saludo a los Bocas Seca. Un saludo a los Bocas Siempre... Un saludo a los Bocas Seca que siempre nos quieren ayudar. Bueno, así ellos, obviamente. Impecable, impecable. El Enrique, el Enrique siempre me conmueve ahí con su boca seca, pero bueno. El único Bocas Seca. Oye, Enrique, ahora tú ya sabés como con guitarro, o tenés que entrarle bien nomás, entonces así que ponte las pilas. Es que él no sabe esas cosas. No, obviamente, pues si la otra vez... Él se entretenía con los hermanos, güey. Corito y José la mandaba. Ya, dale, por resumen. Oye, también ahí está The Master Pro uniéndose. Un saludo. Un saludo ahí. Bueno, inicia con un jump. Bueno, manda un jump, perdón. Hace uso de la habilidad del Sentinela. Vemos que está lleno de lanzacoco en el centro de la base. Le sobra una furia. Más encima sigue, continúa avanzando con sus globos. Y con la furia que ya había dicho que le sobraba. Las brujas, las brujas están muy aupidas. Están rotas las brujas. Puedo fijarnos que la cantidad de esqueletos que hacen y eso es increíble. Impresionante. Oye, maricón, estáis más cortado que tan pozo, chichitumare. Uy, este, bueno. Más cortado que ves, que ves, que ves, con Michael después de la noche. Estáis, estáis más cortado que brazo, emo. Más cortado que ves, reina, ya, puh. Dale, dale, vamos a las seis. Puta, estáis la de donde mi perro, ¿no? ¿Qué es el perro? Es el perro del pololo. Es un pudor. Es el que fue Zeta, me acaban de avisar. ¿Ah? El que acaba de atacar, el de tono, el de tono, no, fue Zeta. Zeta, lo quería recibir yo, ya, ya, dale. Chul, Zeta, man. Oye, y ahí, Enrique Alegre, dice, le mandé su juguete de saltarina a Rodolfo por el chat del clan. ¿Te acordáis del juguete que nos había mandado? El video, el video que mandó Enrique, que salían saltando en esa pelota. Ah, sí, pues, le gustó ese deporte a Enrique. Le gusta practicarlo con Endo. Bueno, ¿y qué le da a la base número cinco? A la base número cinco. Dale, Vescober, Vescober. Calmado, 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 no, no, comete tú, mira el baño, Juan, ya, me orino. Chucha. Ya, dale, Rolfo. Ya, me orino, dices tú, Juan. Bueno, inicia aquí Feth. Feth, no sé si es realmente la cuenta de él o si lo hizo, realizó el ataque de otra persona. Vemos que inicia con un Queen Walk, también va acompañado de algunas arqueras y magos para poder hacer funnel y limpiar la base por allá. Va también con el Sentinela para acompañar a su reina arquera. Puta, el perro, man. Chul, eso, man. Dale, nomás. Continúa también viendo, fijándose que no va con ataque aéreo porque lleva ahí sus Hawk Riders, sus montapuercos, sus negritos para poder entrar en la base. Y bueno, lanza los rompemuros para poder llegar y eliminar el águila de artillería, parece, con el castillo de clan. Parece que ese es el principal objetivo, si no me equivoco, si no me equivoco. Utiliza rápidamente su veneno para poder eliminar las tropas del castillo. También manda el hechizo de rabia para poder acabar con eso sin que le maten la reina enemiga. Un esbirro para apoyar, que podemos fijarnos que elimina ahí algunos cachorros de lava. Pero no es de gran ayuda tampoco. Bueno, sí fue de utilidad, pero no es tanto. A ver que continúa también por aquí y finalmente por fin consigue llegar al pollo de artillería que ya lo elimina y también va a aprovechar de eliminar todo lo que está ahí. O sea, una infierno más las torres de mago y las ballestas. Pues es que... No se te escuchó nada más. Es que este cuben, güey, me hace que se me pegue lo cortado, güey. Ahí también elimina a ambos reyes. Aprovecha de eliminarlos porque lleva la habilidad de la reina y del centinela intactas. Así que continúa. Y también estoy leyendo el chat del chat. Por ahí, men, du. Salúdame, please. Un saludo. Chanta le una patada al perro. Dice, no, no. Si yo lo quiero. No tanto como a ti, pero lo quiero. Ya, güey. Oye, su suelta al guañano. Bueno, podemos fijarnos que ya inicia con sus Hawk Riders, con sus puerquitos. Ya, bueno. Y con una cura para poder mantenerlos vivos cuando se enfrenten a esa torre infernal que es muy potente. Ya, ya, ya. Y hace uso de la habilidad del centinela. Y también el hechizo de curación para poder mantener vivos a esos montomers. Que van a terminar de arrasar las defensas. Más los esbirros que van acompañando para poder finalizar y barrer esta base de Ayunta 10. Perdón, Ayunta 11. Un gran ataque. Muy buenos ataques. Y bueno, 100%. ¿Qué más? Si fue guerra perfecta, todos fueron planeados. Así que... Puta, me encanta decir lo evidente, güey. Dale. Le dais, le dais vos. No se te escucha nada. Le dais vos al 4. Yo me voy a... Dale, Z. Vale, vale. ¿Vaya al 4 o no? Bueno, va con el mismo ejército. Se puede decir un Max Hall Rider también con una combinación, un... Un... ¿Cómo decirlo? Un... Un Bo... Un Bojo. Un Bojo se llama. Un Bojo se llama. Un Bojo. Un Bojo, Bojo. Un Bojojo ahí está allá. Y luego empieza con el setinela desde arriba, con el bebé dragón. Desde las 12. Desde las 12, no te acuerdas. Acuérdate la hora, güey. Que te quiera calentar la comida. Y después empieza con el bebé dragón ahí para que se centre totalmente en los reyes. Empieza por esa parte igual, no sé si preferible, pero claro, también tenía el ayuntamiento ahí. Abre totalmente ahí con los... Con el terremoto. Tiene... Tiene súper abierto esa parte como... Como se lo deja rica a Robolfo. Y bueno, ahí concluyendo con esa parte. Destruye la artillería. Utiliza, yo creo que demasiado anticipado. La habilidad del setinela también, porque... Yo creo que lo tiró mucho antes. Lo pudo haber aprovechado mejor también. Y más encima que ahora... Ahora no va a saber cómo hacerlo con... Con la Torre Infierno, que le está molestando todo eso. Y más encima le mata al rey. Y le guía a los Bowlers. Ahora tiene que cómo solucionarlo con lo que al día ser los montabuercos. Barre de... Barre de Esquinado. Barre Esquinado también. Ahí el setinela y la reina intentan fusionar de tanque. La curación igual un poco anticipada también. Porque igual era una torre de mago nomás. Y estaba cooperado por lo que vendría a ser el setinela. En pie sigue desde abajo también. Y bueno, ahora se va a tener que ir por la suerte. Que no le toquen una bomba gigante para que le maten esas tropas. Igual cooperado por la reina y el setinela. Lo que va a barrer todo eso. Pero igual con el gran nivel de los montapuercos que vendría a ser al nivel 7. Logra barrer completamente la aldea. Y complicado igual porque no tiene muchas tropas para barrer la aldea desde abajo. Logra hacer el pleno. Y ahí complicado con la bomba gigante. Espleno de Z. Estoy medio jodido yo. Estoy medio enfermo. Y más encima con SWAG incluido. Con SWAG de cura. Muy buena. No, no, no hizo SWAG. No, no lo lanzó. Oye, Cuban. ¿Estáis ahí o todavía estáis echando el cabón? Si querís te presto un destornillador. No. Ah, que guatana. No es weón este. Vale, vuelvo ahí. Dale tú al 3. A la 3. Al 3. Espera, espera, espera. Deja ver quién va. Deja ver quién va. Zeus. La 3 va Zeus. Ya. Bueno. El tío Z. 1, 2 y 3. Ah, un lindo buguich. Puta onda, son lindas las leceras. ¿Tiene preferencia esto, weón? No, es una caminata de la reina, don. Una caminata de la reina por la parte de las 6. Va a ser que suba hacia sector de las 9. Va a eliminar a la reina enemiga con la caminata de su reina. Y con 3 saltos. Un salto va a usarlo para la reina para que se elimine quizá una... No, no, no. Tiró el salto. Mira, mira, este ya está haciendo todo el pasillo para que vienen todos los boleros, el rey y la reina. Le está haciendo la fombra roja ya para que... Para guiar a los boleros, a la puca, al rey y a la reina. Qué pesiva la hueona. Tira el salto, saltan los boleros. Una furia para el castillo, un veneno. Tira el salto, saltan. Las 3... Destruyen las 3... Este hueón me está diciendo los números. Usó muy rápido creo que yo la habilidad, pero quizá la tuve que usar antes porque ya... Los cajiles salían en el craqueo. Con el golem y malos boleros en el centro de la aldea destruyen prácticamente toda la aldea. Y solamente falta que los boleros por afuera y las brujas le limpien todo el sector del aro de afuera. Y la reina viva más la habilidad ya prácticamente está arriba la aldea. Nooo... Sí, buh. Nooo... Oye, más encima con las curanderas que están encima de la reina. Entonces, nooo... Impecable. Sí, esto se le facilitó harto también, pero... Yo creo que la habilidad del centinela la puedo haber apelichado. Pero no... Pero es que quizá le salía así el craqueo, buh. Donde había demasiado DPS con las 3 ballestas ahí en fila. Encima del nivel 4 es demasiado DPS. Oh, Dios. ¿Por qué no le aguantó el bolero? Se murió el tiro. Este bueno ahora le está diciendo la giga de Ram de Rodolfo. ¿Cómo es la de 1? ¿Qué? ¿Qué? No, ya ahora... Ahora este bueno está diciendo la giga de Ram de Rodolfo. Ah, ya... ¿Qué ha esquilado? ¿Y a quién le da la 1? ¿Le da 2 a la 1 y yo le doy a la 1? Las 2 también va a Z. Pero la craqueo... Gullo. ¿Gullo? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Dale, ¿Quién va? Dale, tú no vas. Yo voy a la 1. Ya, ya. ¿Y ahora cuándo empiezo, Rodolfo? Puta, ya empecé. Ya, ya, de nuevo. Dime. Me. No, ya, güey. Empieza. Bueno, empieza. Oye, qué bueno. Estoy en el ataque trancado. Bueno, empieza desde abajo también, de la zona horaria 6 y media. O 7 y media. Si quiere, si quiere, si quiere me corrige también la hora de escena que nos va a ajustar con Vescuber. Y bueno, va con el setinela para aprovechar también que cure eso también y el setinela también aprovechando. No sé, no lo vi muy necesario el setinela tampoco, pero bueno. Bueno, la reina intenta cooperar por esa parte, se le va a desviar por el lado izquierdo en zona horaria 5. No, para hablar de reírme con esa huella. Y bueno, la reina se le desvía también para aprovechar también, acercarse a la reina enemiga y poder destruirla también. Que es como la idea también, pues sobre todo que va con un ataque más o menos aéreo. Va con un... Va con un... Bueno, ahí con un... Con un... Con un la luz más... Más Minion también ahí. No va con un más Minion, pero va con... Va con un la luz más o menos ahí... Interesante. Muy interesante. Y me lo he decidido que... Que Vescuber, pero bueno. Empieza ahí, la reina se le desvía demasiado. Y bueno, ahí se le centra un poco también, ya que el sentinela va matando a las tropas. Bueno, son más indecisos que Vescuber, por donde le va a dar a Michael. Pero bueno. La reina la mata directamente. Se demoró mucho en matar a la reina. Yo creo que fue una de las complicaciones. Y ahora donde... Tira el sentinela... La colocó en el momento un pulpo. Y tira los globos demasiado atrás. No sé por qué los globos demasiado atrás. Sin total, al final, los reyes no van a funcionar mucho tanque. Ahí tira el sabueso también. Para poder ahí, en la velocidad muy, muy, pero muy adelantada. Y bueno, ahí logra destruir todo lo que vendría a hacer eso. Los reyes finiquitas por arriba. Y bueno, destruyen de arriba abajo. Y los Minions barren desde... Barren por atrás también. Lo que no logró... Sería ahí un buen pleno de... Spider Hunter, pero claramente se demoró mucho en lograr entrar en la reina. Bueno, se demora en entrar él. Hay tipos y tipos de gente. Ya llevamos una hora en directo. Una hora, dos minutos. Muy buena. Bueno, ahí con el último ataque finiquitaríamos. O por supuesto... Somos 10 personas, hemos bajado, hemos bajado. Pero bueno... Tono Stark, no sé si atacó Z. ¿El último? El primero. Sí, fue el último. Sí, sí. Sí, sí. ¿Atacó Z? No, perdón, perdón. El uno, el primero, ¿cierto? Sí, poco... El primero fue Tono, fue él, fue él. Sí, fue Tono Stark, fue él. Vale. Entonces podemos... Puta, el perro, man. Espera. Vale, no más, eh. Que quizás no. Vale, vale. Bueno, podemos fijarnos que va a iniciar acá con una caminata de los mismos tipos de ataques. El otro día estaba leyendo cosas. Y bueno, más que leyendo, viendo un video. Que comentaban sobre que actualmente en TH11 es muy difícil hacer pleno. Por ejemplo, si querías hacer un buen pleno tenís que llevar ataques aéreos, así un Lalungo o Lalun, cosas por el estilo. O un Bow Witch, y te vaya la segura. Pero también que habían ataques muy pros con Montepuercos. Yo no había visto muchos, no había visto ninguno. Y de repente veo este... Estos ataques en esta guerra de Hispanic Hunter. Oye, la weá, la guía, weón. Lo embarró. Que van con... Va con los... Con los boleros y los Montepuercos. Entonces es raro ver este tipo de ataques porque son muy difíciles de hacer. Pero no son imposibles. Podemos fijarnos que el castillo también se lleva a Montepuercos. Para poder hacer un ataque con muchos Montepuercos. No me acuerdo cuánto llevaba. Pero, ¿cuál es el objetivo de esto? Meter a los héroes con los boleros en el centro de la base. Acabar con el castillo. Acabar con ambos héroes. Y los Montepuercos por el otro lado. Todos juntos, no en modo quirúrgico. Para poder avanzar y eliminar todos. Podemos fijarnos... Podemos fijarnos que las curaciones las lleva para las bombas gigantes. Y que queda alguna. Aunque el objetivo de los héroes con los boleros también. Es que no queden bombas gigantes. Para poder darle paso a los Montepuercos. Y que no mueran tan rápido. Entonces las curaciones más que todo las lleva para las torres infernales. Que están en objetivos múltiples. Para que no los cocinen tan rápido. Llegadas a estas instancias. Podemos fijarnos que ya simplemente le queda barrer la base. Y sería otro pleno de Hispanic Hunters. Para eso se lleva Esbirro. Más los Magos. Y Montepuercos que también quedan del ataque. De este mismo. Y también la Reina Arquera con el Sentinela. Y esto sería un plenazo por parte de Hispanic Hunters. A la base número uno. Está muy pegado, Juan. No se entiende de nada la narración. Chucha la otra. No, no, si a nosotros no lo escuchamos. Porque se está alejando el computador. Vale, Ale. Es que... Es que sabés que el otro micro que tenía se me pidió. Entonces... Puede ser eso. Vale. Oye, entonces concluiríamos con la guerra de Hispanic Hunters. Así nomás. Resumimos los 20 ataques. Buenísimo, abo. Yo cansado. Abo, muy buena. ¿Cansado de qué, culiao? Muy buena. Cansado de tanto descansar. El culo. No tengo que ver esto, güey. Bueno, y así concluiríamos. Así concluiríamos. Sí, bueno. Ahí falta el spam ahora. Ahora nos vamos al canal de Beskuben. Chucha. Chucha. No es cierto vez, güey, ¿o no? Sí, yo voy a hacer esto un más ratito. Como al aceito. Bueno, acá concluiríamos entonces en esta guerra entre Hispanic Hunters y Crazy Russian. Muchas gracias también. Agradecimientos a toda la gente que estuvo por el chat. Si es que hay alguien, recuerden que pueden mandar, pueden pedir ahora y les enviaremos un saludito. También agradecimiento a este par de agilados, a Sir Vicente y a Beskuben. Que bueno, primera vez que traigo a Beskuben al canal. Y bueno, una gran ayuda. Hagas entender el sarcasmo. Y bueno, muchas gracias por todo. Recuerden dejar su like, su suscripción. Y también dejé por acá en la descripción los twitters de estos dos. Y bueno, el mío también. Para que vayan a seguirnos. También hay Cofre One que se está uniendo. Bueno, un saludo. Muchas gracias por todo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.